Bienvenidos a nuestro video especial sobre cómo se celebra la Noche de San Juan en diferentes sitios. Hoy vamos a explorar distintas tradiciones y lugares donde se lleva a cabo esta mágica festividad. La festividad de San Juan se celebra en diferentes partes del mundo. Países como Portugal, Brasil, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia y Puerto Rico, entre otros, tienen sus propias versiones de la festividad, adaptadas a su cultura y tradiciones locales. Es la noche más corta del año pero sobre todo la más mágica. Prepárense para sumergirse en la diversidad de esta celebración única. La Noche de San Juan está rodeada de misterio, tradiciones y muchas curiosidades particulares que hacen de esta celebración algo único. Las creencias populares que alimentan a la Noche de San Juan son de origen pagano, y una de las curiosidades sobre la Noche de San Juan es que se celebra en honor al sol. Sin duda, la tradición más conocida y extendida de la Noche de San Juan es el Salto de las Hogueras. El fuego tiene un evidente simbolismo de purificación y nos invita a quemar todo lo malo del pasado para iniciar el verano con un espíritu totalmente renovado y para estar protegidos el resto del año. Originalmente se festejaba la llegada astronómica del verano, alrededor del 21 de junio, pero el cristianismo unió esta celebración a la festividad de San Juan Bautista y pasó a celebrarse el 24 de junio. Se celebre en el destino que se celebre, no pueden faltar a la cita tres elementos clave, el fuego, que libera de la mala suerte y el pasado negativo, el agua, símbolo de la fertilidad y pureza, y las plantas, que quintuplican su efecto curativo esa noche. Entre las tradiciones y los rituales más presentes en la famosa Noche de San Juan en todo el mundo, encontramos las siguientes. Bañarse o caminar descalzo sobre el rocío asegurará salud durante todo el año. Para proteger la casa de los rayos, hay que adornar las puertas y ventanas con ramas de pino y fresno. Hacer fogatas para quemar los malos recuerdos y poder pedir deseos para el próximo año. Saltar por encima de los fuegos y hogueras para evitar dolencias y atraer la suerte. Bañarse en el mar durante la noche de San Juan para encontrar pareja, tener buena salud o atraer la buena suerte. Incluso saltar nueve olas de espaldas para eliminar todas las energías negativas. Es una festividad cristiana de origen pagano que se celebra en muchas partes del mundo y de formas muy distintas. Aunque en todas ellas las reuniones familiares y con amigos al aire libre, el fuego y la diversión es algo común. Vamos a repasar algunas de las más interesantes. Juanos en Finlandia. El verano en Finlandia ofrece días infinitos, en los que el sol apenas se pone. En Juanos, el día de San Juan, las familias suelen ir a sus cabañas en plena naturaleza. Allí festejan esta noche con grandes hogueras llamadas coco que después son lanzadas a los lagos o al mar. Hacer hogueras y bañarse en la sauna son dos de las tradiciones más típicas de estas celebraciones en las que antiguamente se hacían hechizos para aumentar la fertilidad o encontrar pareja. Por eso durante el solsticio se suelen celebrar bodas. El ruido también forma parte de esta fiesta en Finlandia. Ya según antiguas creencias, atrae a la buena suerte y ahuyenta a los malos espíritus. Por ejemplo, los finlandeses decoran sus patios y casas con ramas de abedul, ya que este árbol se considera un símbolo de las vacaciones de verano. Además, en la víspera del día sagrado, los jóvenes finlandeses llevan un anillo hecho de corteza de abedul en el dedo como señal de amor y fidelidad a su elegido. Las chicas solteras visitan saunas con un ramo floral para atraer la atención de posibles pretendientes. En Finlandia la noche de San Juan o Juanos es especialmente famosa. Y es que, sobre todo en Laponia, en esta época del año la noche prácticamente no existe. El país se engalana con flores y banderitas para celebrar que empiezan las vacaciones y se organizan actividades y exposiciones de artesanía. Se disfruta en las ciudades, pero la mayoría se marchan al campo para pasar el día en familia y amigos. Uno de los lugares más emblemáticos es Eruazari, una isla muy cerca de Helsinki, en la que se hacen barbacoas, se pesca, se relajan en la sauna y, por supuesto, bailan alrededor cacos, fogatas, al borde de los lagos o del mar. En el pasado se celebraba en honor al dios Uco, a la que se le pedía una buena cosecha y éxito en el amor. San Juan en Latinoamérica. El diablo como protagonista. La noche de San Juan se celebra en Argentina, Brasil, Bolivia, Cuba, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Venezuela, y está relacionada con tradiciones y leyendas españolas muy antiguas. Las leyendas cuentan que en la noche de San Juan se abre la puerta que nos lleva hacia dimensiones mágicas de la realidad. Es la noche en la que el diablo anda suelto y las tierras son bendecidas por San Juan Bautista. En algunos lugares, por la mañana muy temprano, muchos se lavan el pelo y la cara con las aguas bendecidas y repiten tres veces consecutivas la frase, San Juan, San Juan, dame mil cao, yo te daré pan. Algunas de las leyendas dicen que si esa misma noche, da siete vueltas alrededor de tu casa, en la séptima vuelta, el diablo aparece. Y si, casualmente, sales a la calle después de las doce de la noche y encuentras un gato negro, significará mala suerte para el resto del año. En cambio, si el gato es de color, será un magnífico presagio. Otra tradición muy curiosa de la noche de San Juan es la tradición de las papas. Consiste en lanzar tres patatas debajo de la cama antes de la medianoche. Una pelada, otra sin pelar y una tercera pelada a la mitad. Tres patatas que nos servirán para adivinar el futuro. Cuando se cumplan las doce de la noche y ya sea veinticuatro de junio, hay que buscar debajo de la cama y sacar una sola de ellas al azar. Quien consiga sacar la patata sin pelar tendrás un año lleno de éxitos. Si saca la que se encuentra a medio pelar disfrutará de un año normal, ni bueno ni malo. Pero si se tiene la mala suerte de sacar la papa pelada parece que se viene un año complicado. Lo bueno es que luego estas patatas ya están peladas para la comida. Fogueiras de São João, Portugal. Aunque el santo se celebra en todo el país, la fiesta grande es en Oporto. Las calles de la ciudad del vino se llenan de fogatas, arriales, verbenas callejeras, bailes y olor de sardinas asadas, la comida tradicional de esta noche en Oporto. Las calles de Oporto rebosan alegría y fiesta y el río Duero es el gran protagonista. Tras degustar deliciosas sardinas asadas acompañadas de buen vino, hay que asistir al castillo de fuegos artificiales que tiene lugar en el barrio de Ribeira con el puente de Dom Luis de Fondo. Ese mismo día se realiza la regata de barcos rebelos por el Duero. En Oporto la noche de San Juan Osao Joao es una de las celebraciones más importantes de la ciudad. En tan señalada fecha los portugueses se reúnen a orillas del Duero para hacer parrilladas y golpearse con martillos. No, no te asustes. Son los martelinons, martillos de juguete que antiguamente eran puerros y hojas de ajo. La tradición es golpear con ellos para desear buena suerte. Luego la reina de la noche es la sardina, que todos devoran con deleite y riegan con buen vino mientras disfrutan de música, hogueras y fuegos artificiales. En Italia la fiesta de San Giovanni se celebra en Roma el 24 de junio. Como en todas partes de Europa, honra el solsticio de verano, el pico del verano. Así, San Giovanni es reconocido como mágico y codiciado. Está precedido por una noche mágica en la que todos los demonios y espíritus malignos deben aparecer en la ciudad eterna para numerosos rituales y festividades mágicas. Se supone que las brujas vuelan a Roma y, en particular, vuelan sobre la catedral de San Giovanni en su camino a la reunión anual en Benevento. Los romanos se reúnen para presenciar este inusual desfile. Traen baratijas mágicas para protegerse de las fuerzas del mal. También es necesario tener un diente pequeño con ellos, que protegerá a su dueño durante todo el día diabólico hasta la misa. Además, antes de llegar a la plaza de San Giovanni, los romanos se protegen a sí mismos, a sus familias y a sus hogares del mal de ojo. Después de todo, ¿quién sabe qué podría pasar durante su ausencia? Mientras tanto, la plaza se engalana con luces de colores durante toda la noche. La anticipación de un espectáculo espantoso se transforma gradualmente en danzas alegres. Se sirve comida deliciosa, que incluye caracoles en salsa y varios moluscos que simbolizan los desacuerdos. Al consumirlos, todos los giros del destino y la discordia deberían ser erradicados. Se bebe vino Castelli y se cantan cantos corales. Otra característica de la antigua fiesta de San Giovanni fue la apertura de los baños del Tiber. Se creía que, en esos días, el santo otorgaba al agua propiedades mágicas especiales, incluida una fuerte protección contra el mal de ojo y las brujas. En esta ocasión, la gente solía lavarse las manos en la fuente de San Giovanni y en la Terano. No hace falta decir que la celebración dura toda la noche hasta la mañana, y la gente se deleita con ella. Hogueras de San Juan en Alemania se considera que la celebración más grande que marca el comienzo del verano en Alemania es el 24 de junio. En este día, los alemanes celebran la fiesta de San Juan Bautista. La principal tradición del Día de San Juan Alemán son las hogueras. Hombres y mujeres jóvenes saltan sobre las hogueras en parejas. Según el folclore, si los amantes, mientras saltan, sueltan las manos o tocan el fuego, se separarán. Históricamente, el fuego también simbolizaba la protección contra todas las enfermedades y, con este fin, a menudo se acercaba a la hoguera a los niños enfermos. Además de encender las hogueras, el Día de San Juan se bajaban rodando desde las cimas de los barriles de resina y ruedas ardiendo para proteger los campos de las inclemencias del tiempo. St. Hans en Dinamarca celebra su particular verbena de San Juan, conocida popularmente como Sack Hans. El día 23 por la noche se suele cenar en familia o con amigos y en las calles se montan hogueras que queman con una bruja a lo alto. Durante la noche, los daneses se reúnen alrededor de grandes hogueras donde cantan y bailan hasta el amanecer misomervicen, la canción que habla de las largas noches de verano nórdicas y de la cultura campesina de Dinamarca. Cumpliendo con las tradiciones vikingas y medievales, aprovechan la ocasión para quemar figuras de paja que representan a las brujas y que les permiten ahuyentar a los malos espíritus. En Francia, Saint-Jean. Esta fiesta siempre fue acompañada de grandes hogueras. En París, la hoguera de San Juan estaba tradicionalmente encendida por el rey de Francia, en la Plaza de Grip, ahora la Plaza del Ayuntamiento. La fiesta de San Juan en San Juan de Luz es uno de los eventos más importantes del verano acompañado de celebraciones populares. La fiesta de San Juan incluye conciertos al aire libre, bailes multitudinarios, actuaciones, concursos, varios juegos deportivos y competiciones, así como un tradicional desfile en colores rojo y negro, los colores de la ciudad. Misomar, Suecia. Lo más curioso de San Juan en Suecia es que desde 1953 no se celebra el día 23 o 24 de junio sino que se hace coincidir con el fin de semana. Así pues el Misomar es decir la noche de San Juan, siempre cae en viernes y por tanto se celebra el sábado. Está bien pensado. El Misomar es una de las fiestas más importantes del calendario sueco, la llegada del buen tiempo se celebra en este país escandinavo con flores, bailes alrededor de un árbol y copiosos ágapes. En Suecia se decoran las casas con guirnaldas y se organizan grandes picnics con platos típicos en los bosques, donde se reúnen con familiares y amigos así aprovechan para comer platos típicos y beber vodka escandinavo. Y se levanta un palo de San Juan, alrededor del cual se baila y se canta. También es tradición que las mujeres y niños lleven coronas de flores. Honsok, Noruega. El Honsok o despertar de San Juan es la fiesta típica de Noruega, donde se encienden cientos de hogueras alrededor de las cuales se cuentan historias de troles, se comen dulces y se baila. También esa noche se celebran cientos de falsos matrimonios para simbolizar el florecimiento de una nueva vida. También es tradición que las mujeres guarden flores debajo de la almohada para soñar con su futuro esposo. A lo largo de toda España, la tradición implica el encendido de grandes hogueras sobre las que hay que saltar o bien pisar descalzo las cenizas aún candentes. Las más concurridas suelen tener lugar en la costa mediterránea. Ciutadella, Menorca. En esta localidad menorquina, San Juan es una tradición que se celebra desde el siglo XIV. Además de las hogueras, el fuego y la pirotecnia, los verdaderos protagonistas son los caballos, que toman el centro de la ciudad. Los jinetes o caixers, vestidos de época, son los encargados de hacerlos saltar entre la gente como símbolo de poderío y nobleza. Gente disfrutan de la pomada, una bebida típica a base de ginebra menorquina con zumo de limón. Barcelona, Cataluña. En toda Cataluña se celebran rebeties de San Joan, grandes fiestas multitudinarias o privadas, en las que no faltan las hogueras, los petardos, la coca de San Joan y el Cava. En la capital catalana salen a la calle los grupos de Diebels con su estallido de fuego y la fiesta termina en la playa. A Coruña, Galicia. Hogueras, sardinas, mar y meigas son los elementos esenciales con los que la ciudad gallega celebra la noche más larga del año. El punto culminante de la fiesta es anoite da quema, cuando en el Arenal de Riasor se enciende la hoguera de San Juan que con sus esculturas satíricas hace balance del año transcurrido. A Coruña ofrece en estas fechas un amplísimo programa de actos con conciertos, cine, danza, espectáculos y actividades infantiles. Alicante, Comunidad Valenciana. Más de 200 monumentos de cartón piedra y tema satírico esperan en distintos lugares de Alicante a ser quemados durante la gran noche mágica, la noche de la crema. Las hogueras de San Juan iluminan el cielo alicantino, mientras sus calles se llenan con desfiles, pasacalles, ofrendas florales, citas gastronómicas y fuegos artificiales. El final de fiesta es el castillo de fuegos artificiales que tiene lugar en la playa del Postiguet. A. C. Anne Pedro Manrique, Soria. Situada a unos 50 kilómetros de Soria, esta población celebra la llegada del verano con el Paso del Fuego, una candente alfombra de teas encendida sobre la que los pasadores andan descalzos, incluso con alguien a cuestas, en un ritual de raíces ancestrales. Málaga, Andalucía. Una de las fiestas preferidas de los malagueños en la que se disfruta de la playa, el fuego y de la buena comida. La tradición manda asar espetos de sardinas en la playa, degustar brevas y, por supuesto, quemar los juas, una especie de muñecos de trapo que se lanzan a la hoguera. Mieres en Ascurias. El día de la verbena de San Juan las fuentes del centro urbano de Mieres se enraman a modo de ofrenda floral a los dioses celtas. Cuando cae la noche se hace la carguena, una escenificación de cómo se acarreaban la leña y los trastos viejos antaño destinados a ser quemados en la hoguera de la plaza del ayuntamiento. Se lanzan fuegos artificiales y pasada la medianoche la gente baila alrededor del fuego agarrada de los meñiques cantando la canción popular Ayungalán en esta villa. Ligo y Yanni, Letonia. La fiesta más antigua y querida en Letonia se celebra el 24 de junio, en la noche más corta, y se llama Ligo. Se considera fiesta nacional y se celebra durante tres días. Ligo es algo así como un año nuevo de verano, donde se decoran abedules en lugar de árboles de Navidad, y cualquier hombre llamado Hannis puede convertirse en Santa Claus, mientras que una niña llamada Liga se convierte en Show Maiden. Pero no son ellos los que dan regalos a todo el mundo, sino que se les dan regalos como celebrantes de cumpleaños. Hannis siempre recibe una corona de roble, mientras que Liga recibe una corona hecha de fragantes flores silvestres. Durante estos días festivos, los mercados se instalan por todas partes en Riga, y la cerveza y el queso de semillas de alcaravea que se asemeja a la forma del sol. Son delicias tradicionales de la festividad. Según la creencia, quien mastica bien las semillas de alcaravea, que se encuentran en su queso, estará protegido de todas las desgracias. En la noche de Ligo, todos, sin excepción, deben nadar y saltar sobre las hogueras y en las que se echan las coronas utilizadas el año anterior, para dejar atrás viejos problemas y malos pensamientos. Las canciones y los bailes continúan durante toda la noche, y para que sea más brillante afuera y que todos sepan que allí se celebra Ligo, se encienden barriles en postes. Los jóvenes partieron en busca del helecho en flor, con la esperanza de encontrar la felicidad. En Lituania, del 21 al 24 de junio, se celebra con gran entusiasmo una de las festividades más queridas y, quizás, la más mística, la festividad de Joninzo Razos. La maravillosa, misteriosa y enigmática festividad de Razos tiene sus raíces en la era precristiana, cuando las antiguas tribus lituanas adoraban al sol, al cielo y a la tierra, cuando nuestros ancestros veneraban todo lo existente y se reforzarán una parte inseparable de la madre naturaleza. Por eso, en la noche más corta y misteriosa, muchos buscan celebrar esta festividad lejos del bullicio de la ciudad, para fundirse con el firmamento estrellado, con las hierbas de los campos y prados, saltar sobre el fuego, dejar coronas flotando en el agua o encontrar la flor mágica del helecho. La festividad de Razos está vinculada a una increíble cantidad de antiguas creencias, tradiciones y rituales. Las jóvenes tejen coronas en la noche festiva y las lanzan al río, adivinando sobre sus futuros esposos. Las futuras madres recolectan ramos de hierbas medicinales para bañar en ellos a los recién nacidos. Los enamorados, tomados de la mano, saltan sobre el fuego. La acción más importante de esta festividad, sin duda, son las búsquedas de la flor del helecho. La leyenda dice que la flor del helecho florece precisamente en la noche en que se celebra Razos. A aquel afortunado que encuentre la flor del helecho, se le darán tesoros enterrados en ese lugar y siempre será rico, afortunado y saludable. San Juan en Polonia. Los polacos salen esta noche a la calle con sus trajes típicos. También es tradición hacer coronas de flores especialmente en las áreas septentrionales del país. A su vez, las principales ciudades llevan a cabo importantes celebraciones relacionadas con el fuego y en Cracovia se celebra la Feria de San Juan, que rememora las antiguas celebraciones del solsticio de verano, con artesanos, caballeros, músicos y mercaderes en el bulevar Serwienski. Hannipab en Estonia. En Estonia, San Juan se llama Hannipab y se la considera la festividad más importante de todo el año porque coincide con el Día de la Victoria, cuando los estonios derrotaron a los alemanes en la Guerra de la Independencia en 1919. Un doble motivo para que los estonios se reúnan para comer, beber, cantar y bailar alrededor de las Hannituli, hogueras. Los estonios se reúnen también con sus familiares y amigos la víspera de San Juan y disfrutan de barbacoas o pícnics en el bosque. Después encienden hogueras y saltan sobre ellas, ya que la tradición dice que es una manera de asegurarse buena suerte. Para los menos atrevidos basta cantar, bailar y contar cuentos alrededor del fuego. Iván Kupala, Rusia. Tradicionalmente, se dice que durante la noche de Iván Kupala en Rusia los hechizos son más poderosos y duran más tiempo, además de que en la víspera de la fiesta el agua queda bendecida y tiene poderes especiales que sanan muchas dolencias. Aparte del ritual de baile alrededor de la hoguera para alejar a los espíritus malignos, se celebra un rito en el que las parejas saltan una hoguera cógidas de la mano. Otro ritual curioso es cuando las mujeres lanzan al río coronas de flores iluminadas con velas, para así asegurarse buena fortuna el resto del año. Por el contrario, los hombres tienen que intentar coger las coronas del río, para que así, las mujeres que las depositaron, se fijen en ellos. En el San Petersburgo las calles de la reina del Báltico se llenan de gente para dar la bienvenida a las noches blancas, con conciertos, música en las calles y un montón de actividades. Según las tradiciones populares, está estrictamente prohibido nadar en ríos o lagos antes del amanecer en la festividad de Iván Kupala. Se creía que bajo el agua habitaban espíritus malignos que podían arrastrar a los nadadores a las profundidades. Por una razón similar, no se permite dormir en la noche sagrada para que los espíritus malévolos no se apoderen de los cuerpos indefensos. En este día, no se recomienda pedir prestado o prestar dinero, ya que podría traer pobreza sobre uno mismo. También se recomienda no recoger billetes encontrados al azar, ya que presagia desgracias. Según las leyendas, en la festividad uno debe recolectar hierbas medicinales que posean poderes curativos el 7 de julio. Antes de las vacaciones, es recomendable ordenar la casa y, por la mañana, con los primeros rayos del sol, darse un chapuzón de agua. Misumer en Reino Unido La noche de San Juan en Reino Unido ¿Has oído hablar sobre los enigmas de Estonienje y el solsticio de verano, la tradición veraniega más famosa de Reino Unido? En la noche de San Juan en Reino Unido, Estonienje, el círculo prehistórico de piedras más famoso del mundo, se vuelve especialmente mágico. En la tarde de 23 del junio, hippies, druidas, yoguis, gamberros, pirados, curiosos y turistas de múltiples nacionalidades acuden al gran Kromlech de Estonienje para celebrar el solsticio de verano hasta el amanecer, o hasta el mediodía del día 24 de junio si se tercia. Fiesta, música, baile, picnic, disfraces, pero sobre todo mucha magia y misterio en este lugar del que se dice que tiene una energía especial y está embrujado. Y es que las piedras de Estonienje están alineadas siguiendo los ejes de los llamados solsticios de verano y de invierno. Ambas fechas eran muy importantes para las civilizaciones primitivas. Su control era clave para definir la temporada de cosecha en verano o de la siembra en invierno. Los agricultores organizaban fiestas para celebrar la llegada del momento de recolección y según ciertas creencias, ese día hadas, duendes y seres mágicos y mitológicos salen a los campos. El caso es que el solsticio es un fenómeno cíclico siempre concebido como algo místico y sobrenatural y por ese motivo se supone que los agricultores lo festejaban alrededor de Estonienje a modo de ritual simbólico. En la noche de San Juan las piedras de Estonienje adquieren un toque mágico. Es ese día cuando el sol atraviesa el círculo megalítico e incide directamente sobre la llamada hillstone o piedra talón. Un menir que se levanta fuera del complejo, situado al comienzo de la avenida que dirigía al interior del conjunto. Lo verdaderamente curioso es que aunque hoy en día el complejo no se conserva como antaño, ese rayo de sol que advierte de la llegada del verano nunca falla. Un fenómeno único. El lugar más especial donde celebrar el solsticio de verano es en el yacimiento prehistórico de Estonienje. Celebrar el San Juan en Estonienje, considerada una de las nuevas siete maravillas del mundo se ha convertido en una tradición desde hace varias décadas. Esta noche miles de personas acampan alrededor del anillo que forman estas piedras para ver amanecer en el día más largo y mágico del año, pasando la noche de fiesta y bailando a ritmo de tambores. Como pueden ver, la noche de San Juan se celebra de diferentes maneras en diversos sitios. Ya sea en la playa, en la montaña, en la ciudad, en el campo o junto a un río, esta festividad une a las personas en un espíritu de alegría y renovación. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido y que se animen a vivir la noche de San Juan en uno de estos o comenta cómo se celebra San Juan en tu localidad.